No, es que te... Fíjate, weón, fíjate. Dragona lo mejoraron. Lo mejoraron, weón. ¿Qué? Lo mejoraron. ¿Y solo qué? ¿Por qué decir solo tengo fe? Nah, weón, weón. ¿Qué? Vamos a ver Dragona y si de verdad vale la pena ahorita mismo jugarlo en esta temporada 12 porque no puede ser lo que puedes estar haciendo con daño, hiper rayo, enfado, no, locura. Voy a ser un espantarazo y ahorita veo contigo. Pero, ¿qué pasa mis panteras? ¿Cómo están? Ya estamos en otro video más de Pokémon United y esta vez volvemos con el poderosísimo Dragonite. Sí, como están viendo la miniatura y como están viendo ahorita, les voy a enseñar cómo deben de jugar a Dragonite. Ya muchos me lo han explicado, ya muchos saben cómo jugar a Dragonite en sus momentos donde estuvo en el top. Ahorita estuvo demasiado bajo porque no lo jugaba nadie. ¿Por qué creen? Porque no resistía, porque no hacía tanto daño. Pero, ¿qué creen? En esta nueva actualización le metieron más resistencia, más daño y ahorita puede hacer locurita y media. Como ya les traje el video de un movimiento, ahora les voy a traer de otro movimiento que igual está muy top. No se habla mucho de él, pero es muy recomendable. Si no te gusta uno, pues hay que irse con ese. Así que sin mucho rollo vamos a pasar con la Wii los movimientos y todo lo que tendrás que llevar con Dragonite para llevar a la partida. ¡Vale! Dragonite es dificultad baja, atacante, largo alcance y equilibrado. Sí, como están viendo Dragonite es el tipo de atacante. Entonces todo su daño va a ser en los básicos, básicos, básicos y básicos. Entonces, ¿cómo le vamos a llevar? Lo vamos a llevar de la siguiente manera. Cinta fuerte, periscopio y garra afilada. ¿Por qué? Porque la cinta fuerte te da mucho ataque y te da velocidad de ataque. Luego el periscopio, porque el movimiento que vamos a llevar, sacará a los críticos que ya ni te quieren enterar cómo va a estar. Y luego a la B le vamos a meter garra afilada, porque le vamos a meter todo el daño posible. Vamos a ver si de verdad aguanta. Yo si veo, si no aguanta nada, ahí le tendré que quitar la garra afilada por la cinta Focus. Así que lo pueden dejar así. Mis panteras, si quieren cambiar algo, como les dije, pueden cambiar la garra afilada por la cinta Focus y lo van a llevar con el otro movimiento. Lo pueden poner con el pañuelo, será que va muy bien. Y si por alguna razón le dicen, no, a mí me gusta tener el logo de puro daño, entonces le pones el pañuelo con el seguro de habilidad. O le pones el periscopio y la garra afilada, como lo vamos a llevar en estos momentos. ¿Pero qué movimiento lo vamos a llevar? Estoy hablando de los movimientos. Ahora te voy a decir cuáles movimientos van a ser. De primer movimiento lo vamos a llevar con Danza Dragón. Danza Dragón es un movimiento que te potencia a cada rato un movimiento. Que claro, hay que decir que si tú lo atacas con los autobásicos cargados, se va reiniciando el movimiento. Así que tenlo en cuenta. Y después, aquí está la controversia de Dragonite. Muchos dicen que por qué Dragonite no puede conseguir estos movimientos antes. Y eso sí, 7 mis panteras. Dragonite si hubiera conseguido esos movimientos antes, sería una tremenda barbaridad. Entonces mis panteras, ahorita hay un 50-50. Porque en Fado lo han mejorado, como les dije, lo han mejorado demasiado. En Fado te potencias, como dice la palabra, te enfadas. Y sacarás puro ataque descargado. Ya sea fuego, aire, ya sea fuego, agua y electricidad. La cosa es que no hay muchos hablando de hiperrayo. Hiperrayo es un movimiento donde Dragonite se desarrollaba muy bien con ese movimiento. Ya que, mira, hiperrayo, te lanzarás, como dice la palabra, un rayo desde la boca que hará demasiado daño. Te digo que si el objetivo tiene así de vida, sacas hiperrayo. Y si tienes lo potenciado del hiperrayo, mamita querida, le bajas toda la vida. Y son objetivos asegurados. Así que tenlo en cuenta. Así que mis panteras, deja ahorita en los comentarios cuál movimiento te gusta más. Hiperrayo o Enfado. Hay que decir que con Enfado tienes que llevar cura total. Porque si no llevas cura total, te van a estar Estune, Estune y Estune. Y no hay que hacer eso porque Enfado es pum, 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 rasguñar, rasguñar, rasguñar. Si se te va, utilizar otro movimiento y rasguñar, rasguñar, rasguñar. Pero Dragonite no solamente te vamos a llevar así. Te vamos a llevar con un set de medallas que están increíbles, papito. Así que vamos a darle. Como siempre les digo, pueden llevar el set de movimientos que ustedes quieran. Yo lo voy a llevar de la siguiente manera. Ahora no tengo el set de ataques equilibrados. Pero si ustedes lo quieren llevar así, adelante. Mira, 10 de ataque. Inicio de golpe. Está muy bien. Yo lo con insisto Dragonite solamente hacer daño. ¿Por qué? Porque es un equilibrado que solamente hace daño. Si resiste, pero hay que decirlo que es como un tipo papelín, eh, papelín. No es que te diga que tampoco tiene poca vida, pero por lo menos es algo algo. Así que sin mucho rollo. Oh, lo, 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 Dragonite, ¿me quieres llevar en tus brazos? No, 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 no. Mis panteras, tenía muchas ganas de llevarme en los brazos de Dragonite. Así que Dragonite, nos vemos en la partida. Mis panteras, nos vemos en la partida. ¡Vámonos! Bien, andamos por acá mis panteras. Andamos en la partida. Y como pueden estar observando. Está muy bien el equipo, eh. Dos defensores que van muy bien. Un bloco que está muy roto. Luego Lapras que igual está muy roto. ¡Dodrio! Te puedo decir que algo así. Luego el poderosísimo Silvian. Que ya ni te cuento lo que puede hacer ese men. Al final de todo, pues mira. Silvian, medalla verde. Hombre, medalla verde. Dodrio y Lapras y yo no tenemos ninguna medalla. Yo lo llevo con curo total. Y como lo estaban viendo mis panteras, cambié un poquito la garra afilada. ¿Por qué? Porque como les dije, pueden cambiarlo cuando ustedes quieran. Y yo lo cambié al pañuelo cera. Que es uno de los muy bien... Bueno, uno de los... Es uno de los objetos que va muy bien, eh. Porque tienes que estar auto-ataque, auto-ataque, auto-ataque. Pa, 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 pa. Y Gleason y Greninja nos la van a estar... Nos la van a estar complicando la partida. Pero yo confío, eh. Yo confío, porque con el hiper rayo, mira. Te puedo bajar al Greninja, al Gleason, a... A Lucario le puedo bajar un poquito de la vida. A Hombre también le puedo bajar un poquito de la vida. Y así será igual. Así que, controlado, controlado, está muy bien. Hay que recordar mis panteras que con los dos movimientos que tenemos, puedes tener esto. Si llevan mucho de ataque físico de cerca, el poderosísimo enfado. Pero si llevan así de distancia, o que se quieran alejar, el poderosísimo hiper rayo. Con esto, empecemos. ¡Wakando por siempre! La primera recomendación que te puedo dar con Dragonite es la siguiente, mis panteras. Si pueden ir a jungla, como yo lo estoy haciendo ahorita, vayan. ¿Por qué qué? Porque Dragonite hasta nivel 8 no tiene los supermovimientos. A nivel 5 tiene un movimiento que es velocidad extrema o danza dragón. Pero creo que esos movimientos son más para la movilidad o para potenciar el movimiento que queremos. Que es hiper rayo. Luego, como pueden estar observando, con Drago Aliento puedes robarte los objetivos si vas a línea. Con Drago Aliento, mira. Lanzas a Drago Aliento cuando le quede poquita vida y le bajas, mira. Bastante daño, eh. Hasta a mí me sorprende el daño que puede hacer esta cosa, eh. Esta cosa me sorprende el daño que puede hacer. Ya me pregunto cómo este ya tiene a Umbreon. Yo me pregunto cómo este ya tiene a Umbreon. Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Vamos, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Buena, buena. Buena, buena. Bien, perfecto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pero lo matan. ¿Lo matan? ¿No lo matan? No, ¿cómo no lo van a matar? Luego, las otras recomendaciones que te puedo dar, y como puedes ya estar observando, es que cuando eres Dratini, tienes el movimiento de agua. Cuando eres Dragonite, no me acuerdo cuál es la evolución de esta, tienes el poder de electricidad. Y cuando eres Dragonite, tienes el poder de fuego. Y así como te lo dije, en orden van a ir. ¿Por qué tienes Panteras Dragonite? Aunque tú no lo creas, sí tuve autobásicos cargados. Y los autobásicos cargados son que te puedes curar, otro que estoneas, u otro que es el siguiente, que es el de que quemas. Bien, 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 bien. Voy para abajo, voy para abajo. Abajo ya están en problemitas. Arriba también están en problemas, pero creo que abajo... Estoy a nada de conseguir ya a Dragonite. Estoy a nada de conseguir a Dragonite. Yo creo que me hago esto y ya... Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad, es que hijoputa hasta el último minuto. Ya lo tengo. Yo creo que si me dejas hacer esto, ya lo tenía. Y perrayo, y perrayo, y perrayo. No me confundas, ¿eh? Porque luego, danza Dragon y el favo, ya ni te quiero contar, ¿eh? Ya ni te quiero contar. No sé si les ha pasado igual que por las prisas quieren elegir un movimiento y dicen... No, ese no era. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Déjame tu like si te ha pasado eso, ¿eh? A ver, la recomendación que te doy la otra es la siguiente. Cuando tengas la oportunidad de hacerte esta cosa... ¡Es ahora! ¡Mira! Te dije, te dije, ¿qué te dije, qué te dije, qué te dije? ¿Te pude robar los objetivos? ¿Cómo vende? ¿Cómo vende? ¡A la bestia! Eh, me, 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 me. ¿Me dejas, me dejas, me dejas, me dejas, me dejas, farmear? ¡Bien! Y tomamos la base. Arriba ya tomaron la base igual. Pero, eh, hicimos un objetivo. Que está muy bien. Conseguimos ahí un 9. Que está muy bien. Ay, nos empujó eso. No, mancha. Bueno, bueno, bueno. Está bien. ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No! ¡Casi me mata el greninja! ¡Ah! Y poco más distanteros. Pocas recomendaciones te puedo dar con Dragonite. Acuérdate. Siempre mantener la distancia. Claro. Si lo llevas con el... Si lo llevas con este, con el ep rayo. Pero si lo llevas con el enfado, no mantenga la distancia. Ahí te tienes que acercar 100%. Muy bien. Vamos. 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 ¿Quiereis daño? Ahí está tu daño. What? What the fuck? Ahí está tu daño. Ah, la bestia. Cuánto daño hace. También Wation. Dios por Dios. No, 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 no. No, no, no. Buenas lapras, 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 lapras. Corre, Dodrillo, corre. Corre, Dodrillo, corre. Corre, Dodrillo, corre. Iba a lanzar movimiento y un hyperdigena. No, 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 no. Mejor, no. Mejor me lo guardo. Mejor me lo guardo para mejores ocasiones. ¿Ok? Tomaron esos. Tomaron a esos. Perfecto. Y si nosotros nos hacemos esto, más que nice. Más que nice. Y si nos lo hacemos rápido, más que perfecto. Uh, uh, uh. Uh. Bien, bien. Mordomene, Mordomene, Mordomene. Mordomene. Mordomene, Mordomene. ¡Bene! Hijo lo que digo mi espantera. Si quieren asegurar un objetivo, Magnific. The Magnific. Esta cosa es real, hijo. Uh. No. Ah. Ah. ¡Oh! Ya casi lo he lanzado en el hyperrayo y ahí sí me lo robaba. 100%. No, ya. ¿Por qué mis compañeros no subieron? ¿Por qué mis compañeros no subieron? Ah. Es que quieren seguir con eso. ¡Ah! Y se metió. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. ¡Vamos! Para tu casa. Para que esto no te sea anotar. Puntos aquí. Uh. Y así deben de ir mis panteras. Así deben de ir. Danza el dragón, autobásico. Y como pueden estar observando, se bajará el tiempo de recarga. Y cuando ya tengan el hyperrayo, solo láncelo. Y la magia es de lo de menos. Déjame abajo en los comentarios si crees que en esta temporada 12 la va a romper dragona. Y en la temporada 11 no la rompió tanto porque pobrecita. Eh. Pobrecita, pobrecita. No lo ocupaba nadie. No resistía tanto. Y creo que sí se ha visto una gran diferencia, ¿eh? No tanta para decir, uff, dragona iba a ser en un momento. Pero, pues, puedo asegurar que si quieres utilizar dragona va a ser un modo buzzword divertido. ¿Por qué? Porque buzzword es eso. Divertir su... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bien. Hacemos esto. Y... Contenemos. Seguimos potenciando. Seguimos potenciando. Bien. Bien. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Vamos. Y hacemos el objetivo. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Uh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Te onda con este juego! ¿Por qué no nadie habla de el poderosísimo Dragonite? ¡Uh! Se tiene que escapar. Es que... Dios mío santo. Dragonite, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Me das tan miedo a mí. A mí me das tan miedo. Por favor, por favor. Yo llevo varias partidas que perdemos de Rayquaza por algo tonto. Por algo tonto. No, mira. Mira, 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 mira. Mira este, mira este, mira este. Mira este, mira este. ¡Uf! Dios. Me tengo que escapar de ahí porque si no... ¡Uf! ¿Bien? 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 ¿Qué buena es? ¿Qué buena? ¿Qué buena? ¿Qué buena? ¿Qué buena? Yo pienso hacer esto. Yo pienso hacer esto. ¡Uh! ¡Bien! 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 Y lo tenemos. ¡Y lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Se hizo! ¡Y yo hice Rayquaza! ¡Vamos! Ya me falta de que anotemos y nos retiremos. Anotemos y nos retiremos. ¡Ah! 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 Ya dije. Retirada, retirada, señores. Retirada, retirada, retirada. 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 Váyanse de aquí. Váyanse de aquí. Se vio la victoria. Se vio la victoria. ¡Oh! La vida es que me se pegó cuando lo hizo el rayo. Si vino, ¿no? El rayo de a un mundo que le quitó todo eso de vida. Magnífico. Así que poco distante enteras. Poco más. Así es como se debe jugar Dragonite en la nueva temporada 12. A ver. Espera. 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 Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Uy. Uy. ¡Ay! Eso no me lo esperaba. Vamos. Bien. Perfecto. Perfecto. Vamos. Bien. Vamos. Vamos. Arriba. 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 Que no noten. Que no noten. Perfecto. Y que no noten. Magnífico. Vamos. 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 Yes. 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 Vamos. Sí. Sí. ¡Vamos! Sí. A ver, 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 a ver. Sigo que es y sin mañanas. Como siempre les digo a mis panteras, como lo quieran ver, eh. No porque las estadísticas sean bajas, no porque no hagas tanto daño, vas a ser un mal, un mal Pokémon. No, no. Dragón ahí es lo que debe hacer, asegurar objetivos, asegurar todo lo que se pueda asegurar y verdaderamente esto está haciendo más que increíble. 63 mil de daño, 63 mil de daño. Yo fui el tercero en hacer más daño. Qué locura. Y ese porque lapras y sirven son los que fueran a hacer daño. Y yo, mira, capo, capo. Y el poderoso hombre es el que se tuvo que llevar la victoria. Así que, no, es Dragonite. Te quiero. Ah, que no te esperabas ese cambio, ¿verdad? Sí, mis pandereas. Como pueden estar observando, ya conseguí el pase de batalla. Y que ya estoy en el momento donde ya tengo la skin y se ve padrísima, eh. Mira, te lo voy a acercar y mira, se ve padrísima. Con ese peinadito, con esa vestimenta, el mobo caballero. Mira, servicios a su reina o a su rey, claramente. Y el dragón que era Charizard, lo pudo tomar y se convirtió en este hermoso Dragonite. Ay, te quiero, Dragonite. Te quiero. Así que, mis pandereas, espero que te haya gustado. También espero que te haya encantado. ¿Cómo están los Dragonite en esta temporada 12? Y poco más, mis pandereas. Déjame abajo en los comentarios a todos los que son el main Dragonite. ¿Cómo lo deben de llevar? Si lo deben de llevar con enfado o con hiperrayo. Hiperrayo es para asegurar objetivos. Si enfado está muy bien, pero todavía le falta un poquito más. Déjame todo abajo en los comentarios. Muchos gracias Dragonite. Nos vemos. Pero como nos vemos, nos vamos a ir a por el próximo dragón. Así que, mi rey, mis pandereas, nos vemos. Adiós. Y Dragonite, llévame. Porque para eso te conseguí. Chau. Música Gracias por ver el video.